¡Panamón y Reúl, el Chiqui! ¡Patrochazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven el sabor! ¡Sinco pasitos en disinco! ¡Ven el sabor! ¡Ven el sabor! ¡Ven el sabor! ¡Ven el sabor! ¡Aprochazo! ¡Ven el sabor! ¡Dicen que el amor es bello! ¡Dicen que el amor existe! ¡Aunque bello y triste! ¡Vin el sabor 116 siempre existe! ¡Ven el sabor! ¡Ven el sabor! ¡Cantar! ¡Nowa! ¡No! ¡Ven el sabor! ¡Sinco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!